Hola, una vez más, en esta ocasión nos encontramos con Tito Vasconcelos. Agradezco infinitamente que haya aceptado la invitación. Él es actor, director de teatro, profesor y padrino de diversos artistas, grupos y representantes de cabaret. Miss de cabaret. La Miss de cabaret. Sí, no, bueno, sin hacer, pues es el máximo representante del cabaret. Digamos que tengo lo mío, pero hay gente antes que yo que empezó a hacer cabaret o lo que ahora concebimos como cabaret, como Juan Ibañez, Julio Castillo, Cachirulo, ¿no? En fin, yo solo retomé y tuve la gran oportunidad de llegar a la universidad y ser el único maestro de cabaret universitario en la historia de las artes escénicas de este país. No, yo creo que aquí va a ser un recorrido de nombres, de fechas, de acontecimientos que, pues bueno, para eso está en este recorrido que estoy haciendo y sobre todo este pequeño paréntesis que es el actor músico, la actriz músico de dentro de el teatro cabaret. Entonces, Máster, pues la primera pregunta sería para usted, ¿qué es el cabaret? Para mí el cabaret es el lugar donde se hace lo que decimos que hacemos en cabaret, porque el nacimiento del cabaret básicamente fue en el espacio. Lo que sucedió en ese espacio fue maravilloso porque se constituyó una especie de crisol en donde aterrizamos todos los indeseables y todos los marginales, ¿no? Desde el siglo XVII hay registros de espacios ya denominados cabaret, porque cabaret es una palabra de origen francés y significa, ¿no? Es un mueblecito que puede ser el cabaret donde se ponen las bebidas. Nosotros en castellano le decimos la barra, pero ellos le dicen cabaret, pero en principio el cabaret es un espacio en donde se podía beber y comer, ¿no? Un espacio no glamuroso, no necesariamente, una especie de fonda en la que se podía tomar vino, comer, y en donde ocasionalmente llegaban, pues, los marginales. Básicamente los primeros que se juntaron en estos espacios fueron los músicos, ¿no? Venimos de un espacio muy grande antes del siglo XVII, desde la época de los juglares, bueno, venimos desde la comedia griega y luego la comedia latina y luego unos años oscuros de persecución con los santos doctores de la iglesia que odiaban el teatro, ¿no? Isidoro de Sevilla y Agustín y todos estos, pero los juglares, los juglares permanecieron, ¿no? En el texto maravilloso de Darío Fó, el misterio bufo, él más o menos da un recuento extraordinario de este tipo de teatro popular. Pero lo volvemos a reencontrar varios siglos después en Francia, por lo menos es lo que yo encontré después de muchos años de investigación. Estos espacios hay grabados inclusive del siglo XVII, en donde ya se vislumbra un espacio particular y los primeros que se incluyen en estos grabados son los músicos, ¿no? Tiene que ver también con todo el asunto de las tabernas en donde se bebía y se cantaba, o sea, la música fue lo primero que le podemos poner en el espacio del cabaret. Las canciones, las canciones picarescas, las canciones que glorificaban el alcohol, de hecho persiste todavía y lo escuchamos cada año por algunas temporadas, hay una representación o un montaje de Carmina Burana, ¿no? Que son canciones de los goliardos, son canciones recuperadas en estos espacios, ¿no? Que se cantaba al vino, al sexo, ¿no? A la alegría que provoca el vino, a lo sabroso que es beber, emborracharse en compañía de los iguales después de una jornada de trabajo, ¿no? No era un espacio simplemente de nomás por irse a emborrachar, era el final de una jornada de trabajo en donde a esas horas comían y en esas horas cantaban y todo y era una mezcolanza muy heterogénea, ¿no? De hecho, las canciones de Carmina Burana están cantadas en latín, ¿no? Como una, porque se burlan un poco de los monjes que participaban de esto, los monjes le entraron mucho al alcohol, ¿no? De hecho, hay muchas bebidas espirituosas que fueron inventadas por los monjes, ¿no? Benedictina y estas bebidas que son de hierbitas y de frutas y de todos los alcoholes y el vino, por supuesto, ¿no? Entonces, el espacio primordial del cabaret es el lugar donde se puede beber y convivir y con beber y los músicos y la música fueron fundamentales en el origen del, de lo que ahora podemos denominar cabaret. No, bueno, de ahí ya nos podemos ir con, ya, ya. No, no. Seguimos como hilo de media, pero sí, el asunto fue ese, pues, ¿no? Los primeros músicos, son los músicos anónimos, ¿no? Autores anónimos y de hecho, también en estos espacios se empezó a concretar lo que ahora también denominamos como narración oral, los cuentos, ¿no? Reunirse después de cenar, beber en las posadas, estos espacios, es el espacio, el cabaret es el espacio, es un espacio no sagrado, afortunadamente, pero es un espacio de convivencia y de complicidad, ¿no? Específicamente de gente que, pues, apenas tenía, porque, bueno, el teatro existía, el teatro ambulante y todo ese asunto y se pagaba y en el cabaret lo único que tú pagabas era lo que te metías, ¿no? Entonces no era un concepto de vamos, vamos al cabaret a ver qué, a ver qué dan, ¿no? Vamos al cabaret porque es el lugar donde podemos pagar lo que consumimos, ¿no? Y que se empieza a nutrir de los, de los marginales, de la gente que no está en los teatros que están bajo la protección del Estado o de los poderosos, ¿no? Entonces, pues, los saltimbanquis, ¿no? Los acróbatas, gente que, que extraordinaria, los carteristas, por ejemplo, ¿no? Que trabajaban de día de carteristas y en la noche de prestidigitadores. Fueron esos, esos oficios marginales los que le dieron origen a lo que ahora denominamos cabaret, ¿no? Es, es, es muy sensacional el, el, el asunto porque también los travestis terminaron en, 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 en estos espacios, ¿no? Los, los hombres vestidos de mujer haciendo parodias, imitando a las, a las, a las divas, siempre ha habido mujeres admirables en la, en la escena a la que muchos compañeros han, han decidido imitar haciendo un, un homenaje a estas mujeres, ¿no? Entonces, travestis, cirqueros, bailarines de una sola pierna, pintores sin manos, todo lo que, todo lo, las, las cuestiones que se, que se exhibían en las ferias durante el día, pues, a la noche recalaban en los cabarets, la mujer serpiente, la mujer araña, todos estos trucos de óptica, en fin, todo eso se fue, se fue amalgamando durante siglos y en el, en el siglo diecinueve, a principios del siglo diecinueve empieza a haber, bueno, en Francia una revolución, después de la revolución francesa, no empiezan a desarrollarse otro tipo de revoluciones, revoluciones tecnológicas, revoluciones en los medios de transporte, en los medios de comunicación, se inventan muchísimas cosas en el siglo diecinueve. Entonces, uno, pero uno de los, de los más maravillosos inventos del siglo diecinueve, de los principios de la primer tercia del siglo diecinueve, es la aparición de la música bailable, de, de ritmos que no estaban en los salones de baile, y este ritmo se llama can-can, ¿no? Entonces, y todavía a estas fechas se asocia el can-can con el cabaret, y de hecho, sigue montándose en los grandes cabarets franceses, como Moulin Rouge, como Elido, y como muchos otros, cada uno, cada dos años, hay una gran fiesta con el can-can, que fue un baile popular, que se hizo famoso, porque lo bailaban mujeres un poco ligeras de cascos, un poco divertidas, era una danza más bien atlética, se trataba de brincar, de sacar energía del cuerpo, y pues para brincar, ¿qué es lo que necesitaban hacer las señoras? Pues levantárselas en aguas. No fue de, ay, vamos a pensar un baile, no, lo bailaron can-can, quiere decir estruendoso, algo ruidoso, ¿no? Y el chiste era mucho ejercicio, ¿no? Hacer, sacar la adrenalina y levantar las piernas y bailar, pues, ¿no? Y en un principio eran hombres y mujeres quienes bailaban el can-can, y esto se bailaba en los vals públicos, en los lugares públicos, en los jardines, en donde se juntaba una, o sea, había una orquestita, ahí están otra vez los músicos, ¿no? Y la gente iba a bailar, ¿no? El, el, el Mabil, es uno de los, de los jardines más famosos, y el Val de Mabil, en donde surgió el, el can-can, ¿no? Entonces, fue todo, es, es, muchas, muchas coincidencias y fueron muchas concurrencias para, para, para llegar al, al, al asunto del espacio que después se denomina cabaret y empieza a glamorizarse y empieza a crecer y empieza la gente bien, dice, ay, mira, los pobres se divierten bien padre, hay que ir a verlos. Y por supuesto, surgen empresarios muy, con muy visionarios que dicen, pues, estos no los, no los van a contratar ni en la Comédie Francesa, ni, ni mucho menos, ¿no? Porque además de todo esto que ya, que ya hemos mencionado, también están las compañías de comedia del arte, que trabajaban en, en, en espacios públicos y que empiezan ya a establecerse, porque empieza a desarrollarse, y ya en el, a partir del siglo, del, del siglo XVIII, a finales del siglo XVIII, un poco antes de la Revolución Francesa, inclusive es uno de los Luises, el que manda organizar una avenida muy importante, que es la avenida, el Boulevard del Templo, el Boulevard del Templo, que era de los templarios, por supuesto, y que venía de varios siglos atrás, en donde, que era un paseo a la, a donde la gente, ricos y pobres iban, pues, digamos, como salir a lo que, lo que fue nuestra calzada de Tlalpan, ¿no? Cuando todavía estaba el canal, y que la gente iba para, para el sur, hasta Xochimilco, a comprar sus verduritas, y la, la gente se paseaba en el Boulevard del Templo, y en el Boulevard del Templo, uno de los Luises, que ahorita se me, se me van las fechas, pero uno de los Luises manda, manda trazar bien la calle, la, esa avenida, y manda poner vigilancia, porque también se prestaba, pues, para los, para los bandidos, ¿no? Ahí se, se, se juntaba el hambre con la necesidad, y sobre el Boulevard del Templo, que todavía existe, todavía se llama Boulevard del Templo, empezaron a ver una gran cantidad de espacios dedicados a la, al, al, al entretenimiento no convencional, al, al que no llegaba a los salones de los Luises, ¿no? Ni mucho menos, pero se establece una, como una compañía de comedia del arte por ahí, hay museos de cera, todos los inventos, las nuevas tecnologías se van mostrando, y va creciendo, y se va desarrollando, pues, como la, la, como la vía blanca en Nueva York, ¿no? Que eso fue ya hasta el, hasta nueve, se dan cuenta de todo, de todo esto, y empieza, junto con la revolución francesa, pues, empiezan también las empresas libres, porque antes lo, lo, lo organizaban todo, todo estaba bajo control del rey, ¿no? Hay una historia muy interesante, que se llama el Moulin de la Galette, que está en Montparnasse, y que era un molino, porque los molinos los controlaba el rey, nadie podía tener un molino en su casa, todos estaban controlados, y tú, si querías hacer tu pan, pues, ibas al molino, llevabas tu trigo al molino, y esperabas a que te molieran, como ir al mixtamal, te molían tu, tu, tu trigo, y el, y el empresario de ese, de ese Mulan de la Galette dijo, pues, ahí la gente tiene, viene mucho, tienen que esperar mucho tiempo, pues, hay que entretenerlos, entonces, les daba unas galletitas, la Galette es una, una especie de, no galleta, pero como un pastelito, y, y les daba una copa de vino mientras esperaban por su, por su harina, y por supuesto, también ahí, por ahí quedó, que llega un músico, y empezó a hacerse un salón de baile en el Mulan de la Galette. En, en honor al Mulan de la Galette, el primer, uno de los primeros grandes cabarets ya pensados específicamente como centros de, de entretenimiento mucho más glamuroso, y muchísimo más sofisticado, y muchísimo más planeado, pues, es el Mulan Rouge, ¿no? Que eso ya es el último cuarto de siglo XIX, pero durante todo este, durante todo el siglo XIX, de hecho, un poquito antes de la revolución francesa, empiezan a existir los, los café concert, ¿no? De hecho, en el siglo XVIII, Bach, en Alemania, trabaja en el café Zimmermann, y es, durante varios años, es un entretenimiento, porque también el café tiene parte de la historia del cabaret, ¿no? El café es una bebida exótica para los europeos, ¿no? Como lo fue el chocolate, ¿no? Cuando regresaron los conquistadores a Europa y llevaron el chocolate, bueno, por el otro lado, llegó la otra bebida, que es el café, ¿no? Entonces, los cafés se volvieron muy importantes para gente de, de posibilidades económicas. Entonces, los cabarets, cuando los empresarios se dieron cuenta que podían tener, inclusive, muchas categorías, pues, empezaron, ¿no? A ser mejor producidos y a construir espacios. Hubo, hubo cabarets que también se inspiraron en los parques de diversiones, ¿no? Las montañas, el cabaret de la montaña rusa, ¿no? Toda, toda, fue una, fue un entretenimiento de origen popular que después se sofisticó y después, pero, pero, aún ya muy sofisticado, no eran espectáculos que llegaran específicamente a los grandes teatros, al teatro de la ópera ni a la comedia francesa, hasta que Offenbach retoma el cancán y dice, esto lo vamos a, lo vamos a glamorizar, ¿no? Y entonces se crea el, una ópereta que se llama Orfeo en los infiernos, que es el cancán más famoso del mundo. Y entra el cancán ya por la puerta grande y entra a los grandes, a los grandes teatros, para el, para el público sofisticado, para el público pudiente, ¿no? Por supuesto, dirigido a un público más bien de señores, porque las señoras no iban al teatro solas, ¿no? Es muy, es muy, muy curioso todo, todo lo que, lo que, lo que, lo que va saliendo a través de, de, de este, de este grupo de marginales que tienen, que finalmente un espacio en donde reunirse y en donde hacer su arte, ¿no? Y todo eso está permeado por la, por la música, porque en los, los del, del café concert, pasamos al café cantante. Y el café cantante se desarrolla también en España, y ahí, y de ahí vienen los, los, los salones de cantejondo, las, las, las tascas flamencas, y otra vez está todo al derretor de la música, ¿no? Pues la música es, es fundamental en el, en el cabaret, ¿no? Crea una, una corriente muy particular que no se escucha en ningún otro lado, sobre todo, sobre todo en ningún lado, de, 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 de altos niveles intelectuales, ¿no? Los, los, los grandes músicos, te digo, Bach empezó en un café, canta, en un café concert, ¿no? No, no empezó, pero trabajó en un café concert. Y, 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 y el, unos años antes de la, de la revolución francesa, los músicos como Lulí, como, eh, muchos músicos, pues, este, producían, eh, música, obras breves que se hacían en los, en los café concert. Oiga, maestro, y después de todo este recorrido, cuénteme, en dónde fue su primer acercamiento al cabaret. Mi primer acercamiento al cabaret fue el, por a finales de los setentas, por a finales del setenta y seis, setenta y siete, y yo estaba empezando a ensayar la ópera de los tres centavos con Marta Luna, y, eh, en el, en el elenco estaban Marta Ofelia Galindo y Enrique Alonso. Y, eh, Marta Ofelia trabajaba de cabaretera en las noches en el Café Colón, de Paseo de la Reforma, y, eh, pues, fui a ver, ¿no?, a, a Marta Ofelia. Yo conocí a Marta Ofelia del teatro universitario, eh, y me parecía fantástica, ¿no?, una actriz que es realmente muy dotada con una potencia y una presencia escénica muy, muy impactante, porque es menudita, pero tiene un bozarrón tremendo, y fue la, fue una de las, de las divas del teatro universitario cuando Héctor Azar era el dueño del teatro en este país, ¿no?, porque dirigía Bellas Artes, la sección de teatro y la universidad. Entonces, Marta Ofelia estaba, estaba ahí, y verla, ir a verla en el café en el Café Colón fue todo un descubrimiento, ¿no? Era, yo sabía ya de la existencia de Juan Ibañez, porque Juan Ibañez empezó a hacer el, el experimento del, 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 del rescate del teatro de revista, que es, es otra vertiente netamente nacional, y es la, no es la participación del teatro mexicano para el teatro mundial, ¿no? La revista mexicana no tiene que ver, o sea, se inspira en la revista francesa y en la revista española, pero la revista mexicana particularmente es importante porque unos años antes de que Bertolt Brecht inventara, redescubriera a Eurípides, ¿no?, y redescubriera la obra didáctica, en México ya se hablaba de los problemas que habían, que habían dejado, que estaba dejando don Porfirio, ¿no? Y ya se había, había autores de, de las revistas mexicanas que eran periodistas, que era gente interesada en la cuestión política, y que ya se, ya se, ya se hablaba en el escenario de, de política, de pobres, de cuestiones sociales, de, de la miseria del campo, eh, muchísimo antes de que Brecht se inventara su, su teatro épico también de denuncia, ¿no? Es muy interesante, esa, ese, ese, esos, esa, la última década del diecinueve y las dos primeras décadas del veinte es la consolidación de lo que ahora es el cabaret mexicano. Sí, ¿qué? Yo sabía que esto iba a ser, este, un recorrido bien interesante. Máster, ¿cuál, dónde fue su formación, este, artística? Yo empecé a estudiar la carrera en Bellas Artes, pero el año que yo entré fue un año muy caótico porque estaba Marco Antonio Montero y hubo ahí un, y en la planta de maestro estaba Héctor Mendoza, Luisa Josefina y Augusto Shelley y toda una, una planta de, 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 de ahora vacas sagradas y ahora, y, y, eh, salió, salió, hubo ahí un movimiento político y Marco Antonio Montero que venía de Veracruz porque era de Veracruz y regresó a Veracruz, en fin, la compañía veracruzana, pero entró a, a dirigir Carvallido y entonces hubo una decisión en la escuela que nada más era la escuela de arte teatral, no, no era ENAD, sino EAT, nada más, y, eh, se fue la mitad de la planta y muchos compañeros se fueron y fue por ahí ya la, la, la época de, de la refundación del Centro Universitario de Teatro, ¿no? Entonces, en mi generación, en mi, en mi grupo estaban Margarita Sanz, Rosa María Bianchi, Salvador Garcín, Joaquín Garrido, éramos una generación muy chingona. No digo, te diría que, este, ya, ya nos contó un poco sobre sus maestros y sus inspiraciones, ¿quién son? Mi inspiración es todo, todo lo que leo, todo lo que veo, todo, todo, eh, yo tengo una, después de, de, de ese, de ese año que fue caótico, yo tuve que empezar a trabajar porque en mi casa me dijeron, ay, teatro, ja, 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 si vas a estudiar teatro no cuentes con nosotros, bueno, ya es una historia que hemos vivido muchos, ¿no? Ni pasa en otro país. Tuve que empezar a trabajar, entonces tuve que dejarla, tuve que dejar la escuela, pero yo había en la preparatoria, había estado en el taller de teatro, en el taller de teatro tuve a como maestra a Marcela Ruiz Lugo, luego pasé un año, dos años por la Escuela de Bellas Artes y luego tuve que ponerme a chambear, pero empecé a trabajar en teatro inmediatamente. Trabajé en teatro escolar bajo las órdenes de Fernando Wagner, una de las viejas glorias del teatro nacional, una, una obra de Luisa Josefina que se llama a la vez la adaptación del Popol Vuh y era yo uno de los búhos y me llevaba unas chingas pavorosas porque trabajaba en cuclillas, porque los búhos eran chiquititos se supone. Entonces, pues, básicamente yo me considero autodidacta, pero en la vida he tenido la fortuna de haberme encontrado con gente muy extraordinaria, porque a finales de los años sesenta descubrí la zona rosa y en la zona rosa descubrí a Monsivay, a José Antonio Alcaraz, a la China Mendoza y a toda la élite intelectual que pululaba por esos, por estos rumbos, ¿no? Yo vivo ahora en la zona rosa, tengo muchos años viviendo en la zona rosa porque considero que es mi hábitat natural y empecé a trabajar profesionalmente muy pronto en los años setentas y así, pues, basado en mi poder y en mi talento, ¿no? empecé a hacer una, una carrera hasta que descubrí el travestismo que fue un, fue por esos, por esos mismos años del setenta y siete, setenta y ocho. En la ópera de los tres centavos yo era el understudy de Marta Ofelia Galindo, la señora Pichum, y Enrique Alonso era el señor Pichum. Entonces yo me aprendí el papel de la señora Pichum, pero Marta Ofelia tiene una salud de, de, de super heroína. Entonces no se enfermó nunca, entonces me quedé con, con las muchas ganas de la señora Pichum. Y José Antonio me invitó a hacer un espectáculo para una premiación de una asociación de críticos y cronistas de teatro. Hicimos un texto de Luis Reyes de la Masa, unos textos de Luis Reyes de la Masa, que era crítico de teatro, aparte de investigador. Y yo escogí una carta de Sara Bernhardt. Entonces mi primer travesti fue Sara Bernhardt. Y fue un éxito porque además tuve a, a, a toda la población y a todos los actores del país de pie aplaudiéndome en, en drag, ¿no? En, en travesti. Y dije, qué curiosa cosa, ¿no? Lo que, lo que, lo que provoqué en esto. Y en esa, y en esa función me descubrió Nancy Cárdenas, que al final me fue a buscar. Y me dijo, mi chulo, qué bonito trabajo, qué precioso, qué chulo. Yo te quiero invitar a trabajar en un show de cabaret, ¿no? Y yo, ¡quing! En mi caso nunca se concretó el, el show de cabaret con Nancy, pero lo que sí se concretó fue la, el montaje del Misterio Bufo de Dario Fo, que hicimos para la Casa del Lago y que luego ese año, eh, fue al Cervantino y que fue un gran éxito ese montaje. ¿No? Entonces, eh, yo descubrí Kurt Weill, descubrí el cabaret, descubrí el travestismo, descubrí la posibilidad de tener mi, mi, mi voz en, en, en primera persona. Yo pienso esto, yo quiero decir esto, necesito decir esto, ¿no? Y creo que es algo importante para las generaciones que ahora hacen cabaret, tener un discurso, tener algo que decir, la necesidad imperiosa de decir algo. No, no, no desdeño la, la dramaturgia, pero el cabaretero tiene que ser autogestivo, tiene que ser su propio dramaturgo, su propio director, su productor, tiene que ser autosuficiente, porque lo que hay que decir, hay que decirlo en el momento justo, ¿no? La, la otra, la dramaturgia seria, el teatro serio, ¿no? Porque además los cabareteros durante muchos años nos miraban así, ¿no? Ah, ya sé cabaret, ¿no? No tenemos el tiempo a veces para tener un dramaturgo, ¿no? Que además el dramaturgo que le baje la musa, que escriba sobre el tema que podríamos llegar a negociar, ¿no? Y luego ponle que bajó la música, la musa en chinga, entonces, ¿ahora qué? ¿Quién lo va a montar? Pues hay que hacer un elenco, hay que buscar un director, hay que buscar un productor, hay que buscar un escenógrafo, ¿no? Toda una serie, todo un sistema de producción que el cabaret, cuando uno decide hacer el cabaret, uno se tiene que volver todólogo, ¿no? No es recomendable, pero es necesario de repente aprender a hacer todas, todo, porque entonces conoce uno a fondo todo lo que cuesta una producción teatral y yo a partir de eso respeto muchísimo, muchísimo las producciones y las grandes producciones porque sé la chinga que es, ¿no? Hay actores de, bueno, ¿dónde está mi camper? ¿Cuál es mi camerino? Y que llegan en divas, ¿no? Hay gente muy talentosa que a lo mejor le puedes tolerar el divismo, pero que no saben más allá de una interpretación, el sentimiento, ¿no? Y uno sabe lo que es sudar de colgar las cortinas, de limpiar el piso, de pegar cosas, de hacerte la ropa, de todo, todo ese fenómeno los cabareteros lo tenemos muy asumido y a mí me da muchísimo orgullo haber sido punta de lanza en esto y de haber empezado a metodizar cómo hacer cabaret, ¿no? Que hay todo, que cada persona tiene una manera particular de enfrentar el cabaret, pero lo primordial es que tener algo que decir y decirlo en el momento adecuado porque hay cosas que siempre que no se arreglan, ¿no? Todo el asunto de la violencia contra las mujeres no es una novedad, ¿no? Y cada vez está peor. Entonces es un tema que no se puede sesgar en el cabaret. El asunto de la homofobia la venimos cargando más de dos mil años encima, ¿no? Y la vamos a cargar no sé cuánto más. Se han avanzado cosas, pero hay cosas que tienen que hablarse y hay que decirse. En este momento el asunto que estuvo ahí como empantanado y como que hay entre la misma comunidad homosexual, el asunto de las personas transgénero, ¿no? Que es ahora, ahora se volvió muy visible por el asunto de RuPaul Drag Race, ¿no? Pero que ahí se juntan varias cosas, ¿no? Porque una cosa es el drag, que es una construcción estética social y el asunto de el descubrimiento de que no eres la persona que la te cree que eres, sino la persona que tú sabes que eres, ¿no? El sentirte no ajeno al cuerpo, pero no el cuerpo que tú desearías tener o con el que te identificas. Entonces todas las cuestiones de sexualidad son parte central en el cabaret. La política y la sexualidad son los dos grandes temas de los que abreva el cabaret donde quiera que lo pongas, ¿no? Es eso, ¿no? Y Brecht lo presenta extraordinariamente bien en la ópera de los tres centavos justamente, ¿no? Porque por un lado está el mundo de las prostitutas a las que él respeta, ¿no? Las presenta como unas trabajadoras con un carácter particular, ¿no? La industria de la miseria, ¿no? Por el otro lado que representan los pichun y la justicia que se hace pendeja, ¿no? El tigre Brown que pues, ¿no? Y el héroe que es un gángster, ¿no? Que es Mark the Knife, pero es terrible todo eso porque te hace reflexionar de que estamos viviendo en una entidad social bastante inestable y nos aceleramos a prejuzgar y a todo este asunto, ¿no? Y queremos que todo se resuelva por arte de magia como se resuelve casi mágicamente porque ya van a colgar a Mark the Knife y de repente de la nada, de la nada llega una carta del rey diciendo que se le perdone a Mark the Knife y todos felices y contentos, ¿no? Y música. Y música. Mucha música. Sí, ¿no? Y además eso que tiene casi cien años y si le damos vuelta a las temáticas pues están bastante presentes, ¿no? Sí, fíjate, en unos siete añitos va a cumplir su primer centenario, la ópera de los tres centavos, pero ya venía del, 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 de John Guy, de la, de la, la, la ópera de los mendigos, de Beggar's Opera, o sea, Brecht retoma eso y construye el asunto didáctico, ¿no? Porque en Beggar's Opera es básicamente la, la industria de la miseria, él le añade ahí la cachondería, el sexo, ¿no? Y hay, hay una canción hermosa que se llama La tiranía del sexo, ¿no? De cómo el sexo determina, ¿no? Muchas de nuestras actitudes. Por supuesto, todo esto tiene que ver porque a finales del 19 está Freud por ahí descubriendo muchas cosas y viendo que el, cómo el sexo nos, nos mantiene y nos trae locos a todos, ¿no? Es muy, es fascinante. El teatro en, en sí es fascinante por eso, porque es el, el, el espejo a veces deformante y a veces ultra pulido de lo que sucede abajo del escenario, ¿no? Nosotros vamos a, o sea, nosotros vamos al teatro para considerarnos mejores que los que están en el escenario. Nos dicen, ay, no, yo no hubiera hecho eso, ¿no? Ay, qué pendejo de tipo, ay, ¿cómo no se da cuenta? Es, 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 esa, esa comunión que se da en el, en el teatro. Y en el cabaret, ¿no? Es otro, es otro, lleva otro ritmo porque el cabaret, como lo concibió Brecht, ¿no? Pero que ya estaba, o sea, que las raíces vienen un poco antes con, con el asunto del café con ser y de todo esto. La ruptura de la cuarta pared no es una invención de Brecht, ¿no? Es un, es una invención del, 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 de las cabareteras, ¿no? De, el cabaret por Zoom. No, 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 güey, José. Si no, si no sabes cómo está reaccionando el público, no es cabaret, no es cabaret, punto, es, es, es comedia, echan para otro, para, para un medio muy tieso que es la, la pantalla, ¿no? Oiga, el cabaret Zoom ya ve que está sonando. Sí, 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 y está, y está bien, pues, porque, oye, de algo hay, de algo hay que vivir y hay que comer, ¿no? Y creo que es que alguna, algunos productos fueron mejores que, que otros, pero la mayoría eran cosas muy estáticas y muy feas y muy tristes y muy pobres. Entonces, cuando empezamos la, la entrevista plática, este, hizo todo un recorrido y sobre todo esta importancia que tiene la música en el cabaret y antes yo, yo, yo le dije, es que bueno, yo lo considero usted un actor músico. Le dijo, yo no soy músico, soy música, ¿no? Pero yo en los espectáculos que, que he visto, pues, he visto que canta. Sí, 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 pero, 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 pero es una de mis deficiencias formativas. ¡Ay! Modestia, no. No, es que de veras, yo, los ingles, los, los actores formales ingleses, y aquí en México sucedía la revista, los actores de revista mexicana, y esto tiene que ver desde antes, con la comedia del arte. La comedia del arte fueron, fueron las primeras compañías profesionales de actores. Tenían que saber leer y no todos los actores sabían leer en el teatro español. Por eso están los apuntadores y los repetidores, porque se aprendían de oreja las cosas, ¿no? Pero los, 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 los actores de la comedia del arte sabían leer, escribir, cantaban, tañían algún instrumento, bailaban, y eran acróbatas. Integrales, ¿no? La que le llaman completos. Sí, y los, las escuelas formales en estado, en, 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 en Inglaterra les dan música, y esgrima, y equitación, y en Julián les dan todo, 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 la, toda la formación. Tienen que, que, que aprobar baile, tienen que aprobar canto, y tienen que, tienen que leer música, y tienen que, ¿no? ¿No? Muchos de los actores, la, la gente mira, hay gente que mira con mucha soberbia a los actores de Broadway, y dices, oye, que están mejor preparados que tú, ¿no, mamars? ¿No? Oiga, pero. Es que la comedia musical, ay, ¿no? Es como el Marx se arriaga este, ¿no? De que ahora la lectura es un, es un placer capitalista. Ay, qué mamada es esa, por Dios. No, pero, por ejemplo, este, ¿cuál fue el último coplé, así se llamaba, que hizo con Madame Chang? Ajá, ahí, 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 ahí estaba, ahí estaba bueno el reto, y yo, yo, yo lo, yo lo escuché, ¿cómo dice? No canta, pero canta bien las rancheras, maestro, yo lo escuché. Yo canto bien las rancheras, sí, soy afinado, tengo, tengo algunas cualidades que no, pero que no pude desarrollar de una manera óptima. Pues, puedo hacer, puedo, puedo escribir letras de canciones, soy cuadradito, soy, me afino, en fin, tengo, tengo toda una serie de, de, de cualidad, o sea, tampoco es de, ay, no, yo, yo soy un pobre venadito, no, sí le he tupido, y he tomado clases de canto, y no sé música, no sé leer música, es uno de los baches de, 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 de mi vida, pero oigo muy bien. Tengo, 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 tengo un buen oído, ¿no? Y, y puedo, puedo hacer cosas, y aprendí más o menos a moverme, tampoco, y, 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 el asunto en el cabaret es que por lo menos sepas algo de bailes de salón, y que, y que no, no seas, uno, un robotín, pero hay, hay actores que son incapaces de dar, de, 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 de dar un, un dance, de bailar un danzón, ¿no? Pero, eh, pero, eh, mi pregunta iba justamente a decirle, en sus espectáculos, ¿qué importancia y qué relevancia tiene la música? En todos mis espectáculos la música es fundamental, porque yo no, no concibo un cabaret de puro bla, 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 ¿no? Sí puede haber, puede haber, pero una de las cuestiones importantes de haber, de haber aprendido junto con, 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 de haber aprendido el cabaret y junto, eh, haber estado haciendo la ópera a los tres centavos, es que la música y las canciones, y, y haberme enamorado también de la comedia musical, es que las canciones te obligan en tres minutos a ser concreto, en una idea que tú quieres compartir, y la gente tiene que irse tarareando, eso es lo, 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 lo importante de la música en el cabaret, la, ahora sí, a mí me choca el mensaje, porque ahora con el WhatsApp, ¿para qué, no? Pues, mandas el mensaje por el WhatsApp, pero, y el teatro de mensaje, ¿no? Ay, los sesentas, pues yo, yo acabo de cumplir setenta años, y el, el, me, cuando yo empecé, pues, estábamos la, la canción de protesta, y yo, este, bueno, yo administré la Peña del Nahual, y la, tecúica, y trabajé en la tecúica anime, y, y, uy, Chile limita al norte con el Perú, y, ay, los hermanos cubanos, y, bueno, mea culpa, mea culpa, mea máxima culpa, ¿no? Pero sí creía yo en la, creo en las revoluciones pacíficas, y creo en, en que hay demasiada desigualdad en, 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 en este mundo, ¿no? Pero, bueno, esos son otros, otros temas en los que no vamos a entrar ahorita, porque el, el, el asunto de la política también es, es, es importante, ¿no? Tener una postura política para hacer cabaret de sí es fundamental. Yo estoy casi seguro que si se lo permitieran, harían un cabaret muy chistoso los panistas. Y, y, y movimientos ciudadanos que les da por la bailada, ¿no? No, no, ellos ya lo hacen implícito, ¿eh? Hacen muy buen teatro, hacen muy buen show. Todo esto de Samuel García y, ay, no, bueno, besos. Y, 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 estás enseñando a pierna, ya estas queches hacen, ¿no? Y la verdad es, es, es fantástico lo que, lo que ha sucedido con toda hora, con los medios de, de comunicación y las plataformas y las redes sociales, ¿no? Que ahora se entera uno, ah, sí, pero también, ah, sí, se olvida, porque ya, ya, ya está el bombardeo de información que, eh, evidentemente, no, 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 no. A la gente no tiene la, la capacidad de discernir, ¿no? Y, entonces, creen todo lo que les dices a través de una red social y, ah, no, pues, ves, está el, y el asunto de las polarizaciones que ha logrado el señor López, ¿no? Dividiéndonos entre fifís y chairos. Es, es una cosa aterradora, pero las, las posiciones políticas son, son importantes, ¿no? Tener, eh, aunque, aunque estés equivocado, me explicó, pero, pero sustentar, porque dices lo que dices, no, no puedo andar diciendo tanta pendejada ahí y sin, sin tener, por lo menos la conciencia de que dijiste una pendejada, ¿no? Y de poder decir, ay, sí, la cagué, la regué, pues, ¿no? Este, sorry, next, ¿no? Pero hay gente que se aferra, ¿no? Yo no me equivoco, ¿no? Todos, todo el mundo está equivocado, menos yo. En fin, el, 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 ¿qué pasó? Divide y vencerás, dice él. Pues sí, ahí estamos cada vez más divididos, ¿no? Oiga, Márcer, este, nos estamos acercando un poquito al final, pero un par de preguntas más antes de, de, de terminar. Eh, en esta investigación, dentro de, de, los músicos en el cabaret, por un lado están, digamos, los acompañantes, ¿no? Quienes, nada más. Pero por, por otro lado estamos como nosotros, ¿no? Como usted, que yo también lo considero, como músicos, actores, ¿no? ¿Y cuál cree, qué es la importancia para los espectáculos y además como creadores y co-creadores de espectáculos? Te lo, lo acabo de mencionar, el asunto de, hay, las canciones sirven para que la gente recuerde lo que dijiste. Las buenas canciones, ¿no? Creo que, que, que nosotros tuvimos en, hace unos años, una extraordinaria compositora de canciones de cabaret que fue Liliana Felipe. Fue extraordinario lo que ella hizo, extraordinario. Yo trabajé con Jesúsa casi cinco años, estuve de, 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 en el elenco permanente de, de, del, del hábito y estrené canciones de, de, de Liliana y vi a Liliana componer y divertirse componiendo, ¿no? Es importante el, 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 el asunto de, 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 de que haya un músico cerca, pues, ¿no? Porque la composición, después de oír, hay grandes compositores de música de cabaret europeo. Está, está, está Sasha Zolomiansky, está, este, hay las canciones, Holander, que es el, el que le compuso todas las canciones de Marlene del, del Ángel Azul. Ellos, básicamente, son los dos grandes compositores de, de la República de Weimar, que ese es otro cabaret, ¿no? El cabaret con K, ¿no? Que lleva intrínseco el asunto de la política, ¿no? Y, vale, el Karl Valentín y, en fin, o sea, cada, 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 cada país desarrolló de alguna manera un entretenimiento que se hace en el espacio del cabaret, ¿no? Hay gente que, pues, están los cabarets donde trabaja Polo Polo, ¿no? En donde trabaja abajo Jorge Falcón. Y también es cabaret. Ni modo, ¿no? No, 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 es de ahí, el cabaret, eso, el cabaret es lo que yo hago. No, hay muchos, muchos, muchos cabarets, ¿no? Oye, y representantes de, digo, ya cuando hablé del cabaret, ya es complicado si es cabaret mexicano, cabaret contemporáneo mexicano, cabaret político mexicano, pero bueno, dentro de ese término. No, yo creo que sí está bastante claro el cabaret mexicano, sí hay una, una, como una, una vértebra ahí importante y hay algunas cosas que se mantienen independientemente de cómo lo haga cada quien y creo que son las reglas éticas del cabaret que son, uno, no hacer chistes de las víctimas, siempre ponerte tú del lado de las víctimas, ¿no? No, no puedes hacer chistes misóginos, ni debes hacer chistes misóginos, ni cosas que atenten contra la dignidad humana. Yo creo que con esas cuestiones, que son tres cosas muy, muy, muy simples, sí podemos distinguir una buena formación, un buen paquete de cabaret mexicano, ¿no? No, 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 la recomendación es tener algo que decir y no burlarte de las víctimas ni hacer chistes estúpidos, ¿no? Y afrontar, o sea, uno, uno puede, uno es responsable de lo que dice y aún siendo responsable de lo que dice, no eres responsable de lo que la gente oye y entiende, ¿no? Entonces, es andar sin red en el vacío, ¿me explico? Porque además yo lo trabajo y enseñé a mis alumnos a trabajar al estilo de la comedia del arte. Sabemos la historia que vamos a contar, pero no desarrollamos diálogos como tales, sino historias que contar y fragmentos de, vamos armando lo que en la comedia del arte se llama el cano bacho, ¿no? La escena fulana, la escena perengana. Ahora, nosotros contamos con toda una teoría dramática, yo uso la teoría dramática de Lusa Josefina Hernández sobre los géneros dramáticos y voy escogiendo. Y básicamente yo hago teatro didáctico, cabaret con fondo de teatro didáctico. A veces hago trágico media, ¿no? Que es, vamos a, el protagonista tiene que llegar a una meta. Las estructuras formales de la teoría dramática son útiles para no perderse y justamente para no meterte a jardines y no hacer una guerra de chistes. Entonces, ¿no? Que también se male, pues, o sea, te digo, si sucede en el espacio del cabaret, es cabaret. Bueno, malo, regular, pésimo, va a salir corriendo, es cabaret. No hay nadie en este país que puede decir, lo que hace fulanito no es cabaret. Si lo hizo en el espacio, es cabaret. Si lo hace en un teatro, pues, no. Es, es, el cabaret requiere del alcohol y requiere de estar con los cuates y requiere que no vas solo a empedarte, sino que te vas a comer algo para, no. No, tampoco, no, no, el cabaret no es un lugar como, como nos lo enseñaron en las películas de, de rumberas. Pero ese es otro cabaret, ¿no? El, 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 el cabaret del melodrama, del gran melodrama. Y está padre, o sea, ve el, ve el éxito de la, de, de, de la versión cabaretera de aventurera. La hice yo, la hice con Margo Su, la primera aventurera fui yo. Se llamaba Flor de Fango, mi aventurera. Me la escribió Margo Su en 1991. Y era una parodia de aventurera. ¿Qué? ¿Qué? Carmen Salinas fue a verme y dijo, de aquí soy. Sí. Y muy lista, muy lista, se conchabó a Carlos Olmos para que hiciera la versión, eh, teatral, cabaretera de, de, de aventurera. Pero la primera aventurera fui yo. Sí. Me llamaba Purificación de la Cruz, Purita de la Cruz. Pues, empiezan a salir los, los trapitos al sol, ¿ya ve? Pues, sí, pues, sí, 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 ya tengo mi historia. No, ya, 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 ya está, ya está todo. Este, por el cine también, el danzón, ¿qué tal? Sí, también ahí, pues, ahí, 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 ahí fui rumbera ya de veras. Ahí hay todos esos tintes, ¿no? O sea. Sí, la verdad he tenido una vida muy sensacional. Me han llegado las cosas en un buen momento y he disfrutado mucho cada momento y no me he obsesionado por quedarme ahí, ahí, ahora, ¿no? Porque me ofrecieron mucha basura. Después de danzón me ofrecieron mucha basura. Y yo dije, no, 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 no. Tampoco es correcto. Que me querían de vestida todo el tiempo. Yo decido si me he visto todo el tiempo, pero eso, que te quieran encasillar ahí. De por sí me encasillaron y fui ejemplo en el CUT de lo que no debería ser, ¿no? Un actor. Y bueno, pues, ¿qué le hacemos? Yo no pude ser alumno del CUT porque era Joto, ¿no? Pero fui maestro en el CUT. Eso le iba a decir. Siendo Joto. Entonces, eso se llama justicia poética. Ya después se volvió maestro. Y como mencionaste, mencionó hace rato, el primer maestro de cabaret. Universitario. No solamente en México. Bien en la Universidad de Chile a la maestría de dirección y en la Universidad de Sonora a una generación que salía de la Academia de, de la Universidad de Bellas Artes y en Venezuela y en Guadalajara y en San Luis Potosí y en Aguas Calientes. Oiga, máster, y ya lo habíamos hablado, pero representantes, músicos, actores, músicas, actrices que se nos hayan ido por ahí. Yo creo que hay, mira, Luis Rivero, quiero traer aquí a la memoria a Luis Rivero, que fue un gran músico de teatro, ¿no? Yo considero que el cabaret es una vertiente, una variante del teatro musical. O sea, el teatro musical es el papacito de todos estos géneros y de las cosas que se hacen en cabaret y que tienen que ver con la revista. Los franceses, muy rigurosos y, por supuesto, muy organizados intelectualmente, la revista. ¿Qué quiere decir revistar? Es revisar lo que pasó y hablar de lo que pasó. Y eso es una revista. Y luego, bueno, las revistas, esas son las revistas. Ese es el interés de una revista escénica, es ver lo que pasaba aquí, ¿no? Pero solo en México sucedió, y te digo que sucedió antes que Brecht, que la revista mexicana incluyó temas sociales y temas políticos antes que nadie. Bueno, antes lo hizo Eurípides, pero bueno, pero, 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 ¿no? De Eurípides a Brecht son 2.500 años y nosotros llegamos unos días antes. Es fantástico, de veras, cuando te das cuenta de todo, de todo esto, porque, por ejemplo, Las Troyanas es, 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 es una obra didáctica extraordinaria en donde dice, la guerra es una mierda, la guerra saca lo peor y lo mejor de los seres humanos. Vean, vean, vean de lo que es capaz la guerra, ¿no? De arrasar un país completo, ¿no? Y de, 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 de matar niños, mujeres, ¿no? Y luego, en la siguiente, en Ecuba, Ecuba, que es así, la reina, la, 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 se vuelve un monstruo, ¿no? Entonces, saca lo peor y lo mejor, la guerra, y eso, bueno, lo, 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 lo planteó Eurípides y creo que eso fue lo que redescubrió Bertolt Brecht, ¿no? El, 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 la forma dramática de cómo poder hablar de, 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 de estas cosas con, con calidad y con, y haciendo que el público reflexione, ¿no? Que el público se vaya con una tarea intelectual a su casa. También nos habló de Arturo Alegro. Arturo Alegro, pues, claro, yo trabajé con él, le hicimos una peliculilla por allí. ¿Cuál, cuál? Este, ahí, espérame. No, pero sí lo conocí, pero ya, ya, ahorita, con, con, con tu papá estoy ahí, hice un mismatch ahí, con tu papá hice la película, ¿no? Alegro lo, lo vi, pero sí lo vi, como el calcetín, ¿no? Que además fue una gran creación y lo, 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 fue de canciones de peñas de los años setentas, por eso. Sí, sí lo, eh, el cabaret de, el cabaret folclórico, pues, ¿no? Que eran las, las, las peñas, pero que ahí el asunto de la política y el alcohol sí eran, híjoles. Híjoles, sí, 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 sí. Más de, días sin huella, fines de semana, de, de no ver el sol. Oiga, para ir hablando, no, dígame, dígame. Y de, y de los nuevos, no, bueno, ahí está Tarek Ortiz, ¿no? Que es un buen músico de cabaret, está, este, Yurief Nieves. Entonces, yo por muchos años trabajé con Alejandro Muraira, que es un músico muy competente, que ahora vive en Vallarta y hace cabaret nomás, porque, pues, porque le gusta, ¿no? Bueno, pero hice muchos años, fue mi acompañante durante muchos, muchos años. Bueno, ya mencionamos a Liliana. Ahorita, no, 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 no sé de más. Hay una, una, una Claudia que trabaja mucho con las renas chulas. Está Annalise Sánchez Neri, que, que, que ya, que está haciendo también música para cabaret y canciones para cabaret. Ah, pero Luis Rivero es, 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 es fundamental y ese es, ese es bastante tiempo antes, aunque también por allí, eh, hay uno que, que es, que es maravilloso, que hacía, que hacía músicas muy padres, eh, un dramaturgo. Magaña, Sergio Magaña componía, hacía canciones, sí, 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 sí. Ok. Ahí voy a explicar. Tiene canciones muy simpáticas. Y bueno, ya me acordaré, si me acuerdo de algo más, yo, 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 yo te digo, yo te digo, no, pero fue, si, si no, es porque no hay, no hay tantos registros de, nosotros no tenemos, no, no sé por qué somos así los mexicanos. Pero, pero, por ejemplo, tú entras a la, 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 la Biblioteca Nacional Francesa y está todo, 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 todo lo de su cultura, lo guardaron, lo, lo, lo acomodaron donde le toca y lo puedes buscar y lo puedes consultar y es extraordinaria la Biblioteca Nacional Francesa y además la puedes tener en tu compu. Se llama Gálica, yo te recomiendo si quieres buscar ahí los grabados estos de cabaret que te dije, si tú pones grabados, cabaret, en Gálica, te va a dar por ahí un menú. Como, hay, pues, como todos estos lugares son, si no entiendes muy bien, pues te pierdes, pero, aunque, si te pierdes en la Biblioteca Nacional Francesa, vas a disfrutar de cualquier manera, ¿no? Es, es, es fantástico lo que hay ahí. Sí, no, lo menos que quiero es, en este caso, así como levantarme el cuello, pero es un poco la idea de este trabajo, ¿no? O sea, ya hay este trabajo de Gastón Alzate y este, hay varias tesis justamente de, de allá de Chile que, que, que lo citan a usted. Natalia Camen, yo trabajé con Natalia Camen, yo fui a, ya, ese máster de, de dirección escénica. Pero, pero justamente la idea de esto es hacer un pequeño, este, almanaque de los actores músicos, ¿no? Este, de Yuriev, de Pedro Comini, que este, de César Enríquez, ¿no? O sea, como intentar hacer todo este panorama. Mira, Janet Macari también, ella no, no compone, pero él, él, él tiene un, un hermano que compone, Eblem, ¿no? Y, 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 y Macari, ella hizo, eh, hizo shows con las canciones de Brecht. Ah, ella, sí, está con Macari por ahí también. Y Margie Bermejo. Margie Bermejo, además, se echó desde, desde muy jovencita, de los cabaret de Rompa y Rasga, pues, de, de, de los cabaret, de cuando, de cuando teníamos una, una vida nocturna extraordinariamente saludable. Y la, el último show de la noche era a las cuatro de la mañana. Uf. La última variedad. Había variedad. Ese, ese teatro cabaret de variedad. Exactamente. Es, 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 es que es todo un, porque además no hablamos de las variedades, que también fue una cosa que, que surgió ante la competencia y ante la, 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 la multiplicidad de ofertas artísticas o de entretenimiento. Las variedades que, que incluyeron el, oír por primera vez un fonógrafo y que la gente, era, era, era el acto escénico, era darle cuerda, poner el disco y la gente. ¿No? ¿No? Hubo un cabaret que se llama el cabaret de nada, en donde había trucos de óptica y aparecían fantasmas, este, en fin. Bueno, es muy maravillosa la historia del cabaret europeo, del cabaret francés. Es fantástico. Y también, este, por ejemplo, en Los Caifanes, ya, ya ve que, la película de Los Caifanes, hay un momento que se van. Sí, dice, todavía llegamos al, llegamos al show de Arau. Exacto, ¿no? Y que, y que, y que en un pedacito así muy corto, si no mal recuerdo, hay como un show con perros, hay, este, cantores, hay, este, payasos. No, pero terminan, sí, no, Los Caifanes terminan en un cabaret de quinta. Ajá. Donde está Marta Zapaleta y donde llega, este, no, donde hablan con Paloma. Él le dice, ay, el, el, el bilé y hay un habla de las, de, 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 de las cirugías plásticas que se hizo y cantan. Sí, bueno, y Bañez estaba recuperando todo, todo, todas esas cosas marginales en, en, en el cabaret, pues en lo que él hizo con, con Oscar Chávez, con Mario Ardila. O sea, yo vi un elenco extraordinario ahí, a Lupe Vázquez, a esta mujer, a Nora, Nora Velázquez, que ahora, a estos años, da un campanazo como, como actriz de cine con esta película que acaba de hacer, y que se acaba de estrenar, ¿no? Que no me acuerdo, no, 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 no traigo el nombre así, pero, eh, Gilberto Pérez Gallardo, él cantaba y, 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 y le tupía en el, en el asunto del, del cabaret. Mario Ardila y, bueno, eh, don Desiderato, Ernesto Gómez Cruz, así acabaré con, con, con Juan Ibañez. ¿Qué tiempo es eso? Ah, eh, ¿cómo se llama esta mujer? Ay, hay otra, María Luisa Alcalá. ¿Qué? Era también de ese, de ese grupo y de ese elenco. Sí, hubo cosas muy, muy extraordinarias en los, en los setentas. Y no hablamos de, de Jodorowsky, porque Jodorowsky se cuece aparte, pero incidió en, en muchas de las cosas que, porque el show que van a ir a, que van a ver, este, en los caifanes son Las locuras felices, dirigido por Jodorowsky. Ok, ok, ok. Mira, todo eso, todo eso no. Y Jodorowsky le montó a Sonia Melio, a la crotalista, a la mejor crotalista del mundo mundial, según ella, un show que se llamaba, ay, ¿cómo se llamaba? Bueno, X, este, y que, que recorrió teatros, pero también se presentaba en centros nocturnos, cuando se podía. Pero Las locuras felices, sí, fueron, fue, y el dueto de, de Sergio Corona y Araú, bueno, fueron cabaleteros, y los, los, tienen, tienen una, una parodia de los Beatles. Los, ay, Tepetatl, los Tepetatl, por ahí te los busco, porque eso es fantástico, con letras de Monsiváis y de, y de, y de, y de otras gentes. Los ochimilcas, ¿no? Esa es otra historia. Sí, esa es otra historia. Yo te lo, te lo busco y te lo, y te lo, te lo, te lo comparto, porque es, es muy, es muy chistoso. Sí, Los Tepetatl. Algo así es. No, pues es que. Es que es mucho, mucho, también, en mi, en mi cabeza ya se me revuelve mucho, este, es mucha información y que todas se entrecruzan, pues, hay, hay mucha imbricación ahí en, 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 en todo, en todo lo que yo, lo que yo recibí y lo que yo puedo traducir y, 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 y las fuentes y, y de las cosas que me impactaron y las cosas que me, que me inspiraron a ser lo que soy ahora, ¿no? Como, como creador de cabaret y como maestro de cabaret. No, por eso, o sea, por eso es referente. Máster, este, muchas gracias, en verdad, este, de, nada más, ¿en dónde podemos encontrarlo? ¿Dónde? O sea, sus redes sociales. Mis redes sociales, pues, esto es, básicamente atiendo solo Facebook y Twitter. Nada más, aunque tengo una cuenta de Instagram, no la atiendo demasiado y aunque me buscan y me buscan y me buscan y no me buscan, este, voy a intentar, porque sé que Instagram se vuelve muy importante. ¿No? Pero me, me he acomodado muy bien en Twitter y en, y en Facebook y estoy como Tito Vasconcelos, no tengo ningún otro alias. No, bueno, en él es más chiquitito en, en Twitter porque es Tito, pero la, la, la primera T es un 7 y luego I, T, O, B, minúscula, ¿no? Soy Tito. Ajá. Este, en febrero de 2020, tantito antes de la pandemia, todavía lo vi en la cría. Sí, hay un trabajo muy bonito. Sí, pero a lo que voy es, este, ¿qué viene para usted? ¿Qué, qué, qué está? El achilo, el achilo mundé. No, no, no. No, mira, voy a empezar, voy a empezar, este, como, como, tengo un, un humor negro y yo soy mi primer víctima del humor negro, estoy, estoy empezando a organizar la gira, mi gira de despedida. Ay, Dios. Sí, 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 porque, bueno, luego voy a hacer el regreso. Ok. Y, este, como Sara, Sara Bernal empezó a, a despedirse 15 años antes. Ok. Entonces, como, como fue mi primer, además, fue mi primer, mi primer travesti, Sara Bernal es un ejemplo ahí muy fantástico que de, como, como actriz y como reinvent, o sea, Madonna, Madonna, que Sara Bernal se reinventó y se reinventó y se reinventó y ya estaba coja y trabajó en circos antes de los leones, pero nunca después de los elefantes. Es, es, después de los leones, pero nunca, nunca después de los elefantes. Entonces, es, es fantástico. Entonces, voy a hacer, estoy planeando mi gira de despedida, este, y luego el año que sigue haré el reencuentro conmigo mismo y no sé, el, el, el asunto, quiero, quiero tener el, la, la esperanza de que, o sea, el, el bicho llegó para quedarse, ¿no? Eso, eso a la gente todavía, todavía no le cae el 20, ¿no? Pero, nada más, a mí sí me gustaría que la gente recuerda que hace 40 años llegó el VIH y no hay vacuna, pero ya hay un tratamiento, ¿no? Con el, con el COVID va a pasar lo mismo. No sé, o sea, tal vez tengamos que vacunarnos cada año o cada dos años y tal vez llegue antes un, un tratamiento que, que, que nos evite llegar hasta, hasta la intubación, ¿no? Entonces, hay que aprender de lo que está sucediendo y, ni modo, hay que, hay que cuidarnos. Tenemos que seguir utilizando quién sabe por cuánto tiempo más el cubrebocas, la lavada de manos, la sana, la sana Susana. Y, ah, no encerrarnos, o sea, entonces los teatros es, es terrible, ¿no? Esto es terrible. Pero, yo apuesto porque la ciencia avance, que es una barbaridad, y podamos tener pronto una vacuna. Y, pues, si tenemos que vacunarnos cada año, pues, nos vacunaremos cada año o un tratamiento y tantan, ¿no? Para poder recuperar. Nunca la vida va a ser como antes, porque tampoco la sexualidad pudo ser como antes del VIH, ¿no? Entonces, paciencia y para que nos amanezcamos. ¡Ay, qué conclusión llegamos, eh, Máster! ¿No? Me voy a poner a llorar, pero no, este... No, 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 no hay que llorar, hay que estar al día en la información. No, tiene toda la razón. En serio, la, 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 ya, por Dios, Pati, Pati Navidad está con COVID y lo niega, ¿no? Que el virus no existe y que las vacunas huácala y que el microchip, dices, bueno, ¿qué podemos? ¿Qué podemos hacer con esa señora? Le agradezco infinitamente. Yo creo que, este, ojalá podamos, después de este trabajo, ojalá me dé la oportunidad, este, no nada más como esta parte creativa, sino de investigación, pues, para que no, no estemos a la mexicana dejando todo esto sin registro y ir haciendo ahí un registro, porque, pues, creo que es sumamente importante. Sí, hagamos algo, planeamos a futuro. En una de mis giras de despedida podemos trabajar y ya. Ya está, ya está, ya quedamos, ¿cómo le hacen puñito? Ya quedamos, ¿eh? Vale, cuídate mucho. No, al contrario, déjame, paro y... Y... ¡Gracias!